Las plantas eléctricas fracturan las moléculas del oxígeno y libera oxígeno y nitrógeno. Y nitrógeno, perfecto. Bueno, ya ustedes saben, saquen la planta porque va a llover de vez en cuando. Bueno, señores, vamos a ver cuál es la realidad de la provincia de Duarte en términos del coronavirus. Pero Francis Rodríguez ha estado todo el tiempo preguntando en qué nivel estamos, en qué nivel estamos, en qué nivel estamos. Se refiere a qué nivel estamos de la curva de la pandemia, de la curva de la infectación. En un momento dado, el presidente de la República planteó el hecho de que había que esperar llegar a aplanar la curva y que comience a bajar. No sabemos exactamente dónde estamos. Él tiene razón cuando solicita y pide, a veces hasta de manera muy vehemente, que le digan dónde estamos. Pero bueno, en la provincia de Duarte, en el transcurso de esta semana, el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, en coordinación con la gobernación provincial de Duarte, volvió a realizar una rueda de prensa semanal para dar a conocer el informe con las acciones ejecutadas y planificadas en esta provincia por un conjunto de instituciones que trabajan día y noche para preservar la salud de la población. Para conocer los detalles de primera mano del desarrollo de las acciones de la provincia de Duarte y las consecuencias de estas, tenemos como invitado al reverendo doctor Isaac García de la Cruz, a quien vemos por ahí, el doctor, el reverendo Isaac de la Cruz, coordinador de la entidad. Entonces vamos a conversar con Isaac. El padre Isaac nos va a aclarar a nosotros en el tema que nos corresponde ahora, de acuerdo al guión, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo está? Quizás él tenga la información que ha requerido Francis Rodríguez. Adelante Isaac García, buenos días. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Desbloquea tu cámara, por favor. Se supone que está desbloqueada. Ok, aquí se ve como si lo estuviera. Sí, lo tengo, pero veo que parece que está teniendo dificultad. Bueno, el hecho es... ¿La imagen del videíto? Sí, está... Bueno, si el padre, lo ideal sería entonces sacarlo de la llamada. Yo también estoy reconectado. Bueno, sacarlo de la llamada y volverlo a llamar entonces, para que las personas puedan ver al reverendo. Vamos a ir comentando, ¿verdad? Vamos a ir comentando el tema en lo que tú llamas de nuevo al padre Isaac. Muy bien. Así es que, adelante. Miren, la mayoría de nosotros vimos la rueda de prensa. La mayoría de nosotros vimos lo que se ha estado haciendo. Realmente ha habido una carga o una sobrecarga, quizás no sea esa la palabra, en términos de la ayuda, en términos del trabajo, de todo el mundo. Ha estado el gobierno involucrado, ha estado la oposición política involucrada, ha estado, bueno, toda una serie de individuos en términos particulares. Incluso, en una ocasión estuve viendo que este muchacho, caramba, mi amigo, mi hermano García, apellido García, por cierto, que vive en New York, armó una... Feli García, Feli García, licenciado García, escritor, es... Bueno, es un animador cultural, es residente en Nueva York, franco macorizano. Y desde allá también se estuvieron haciendo esfuerzos para lograr paliar un poco la situación de San Francisco de Macorizano, que como ustedes saben, en un momento dado se planteó que, bueno, aquí todo el mundo estaba infectado. De hecho, hay mucha gente que lo cree todavía. Yo tengo una experiencia personal que íbamos a ir a buscar a la capital unas cosas de mi hija a Londra. Y la señora que le tiene alquilada la pensión le dijo, no, no, no vengas, yo te la mando. O sea que hay una creencia generalizada, pero realmente no es así. El asunto está en que, indudablemente... Con el sector comercio también. También, bueno, lo que hemos discutido aquí, el tema de... De que nos ha puesto... Bueno, recientemente habló con nosotros Juan María García con relación al tema. Realmente, como dijo la directora de ProConsumidor, realmente eso no se ha resuelto. Se ha resuelto mínimamente. Pero, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí no hay leche en la ciudad. Salgan a los supermercados a buscar leche. De esas que normalmente uno compra. No la de vaca, sino la leche esa procesada. Pero aquí no la hay porque no está viniendo. La gente de la compañía que la distribuye, que no decide el nombre porque no nos han pagado publicidad. No vienen, no están viniendo, no están enviando. La sociedad industrial dominicana tampoco está enviando. O sea, hay un problema. Y es un problema producto de eso. Suerte es que hemos tenido la ayuda de mucha gente. Grupos, entidades, asociaciones, ONG, personas en particular que se han interesado por el tema y así. Tenemos al padre Isaac. Ok, pues vamos a conversar con el padre Isaac. Buenos días ya de manera formal. Sí, buenos días. Parece que sigue teniendo dificultad la cámara. Vamos a hacerlo con una llamada. Exacto. Vamos a hacerlo como si fuera una llamada de audio nada más. Adelante, padre. Bueno, he estado siguiendo su intervención y estoy sumamente de acuerdo con ustedes. San Francisco de Macorís, por ser la primera provincia, ciudad, provincia, Duarte, en haber sido, tenido un contagio comunitario, que prácticamente se nos estigmatizó y todavía se nos sigue estigmatizando respecto a cómo está el virus en la provincia y en San Francisco de Macorís. Sin embargo, hemos podido tener números muy buenos en estos últimos días. Ya también lo ha resaltado el mismo ministro de Salud y las informaciones que van saliendo. Bueno, de una parte, pues eso eso es una gran alegría para nosotros y ya lo hemos aplaudido. De otra parte, creo que no nos debemos descuidar porque es un virus aún desconocido que no sabemos bien cómo se cómo reacciona. Y creo que ya también otros lugares y países, después que estaban en una curva descendente, han vuelto atrás. Así es lo que nosotros hemos estado planteando, sobre todo en esta semana, como Consejo Económico y Social y también como entidades de la provincia en la cual estamos preocupados y reuniéndonos toda la semana para ir llevando actividades en conjunto en las cuales nosotros podamos ir mitigando esta situación. Y yo estoy 100% de acuerdo con ustedes cuando decían que esta situación pues ha llevado incluso, como lo ha dicho el comercio en algún momento, a ver riesgo o realidades de desabastecimiento en algunos productos. Y es lo que nosotros queremos llamar la atención y utilizamos esta tribuna, utilizamos este programa tan visto en toda la región para ir cambiando esa percepción y pues decir que nosotros en verdad tuvimos un pico muy alto, pero en este momento estamos descendiendo y eso gracias al trabajo de mucha gente, a la concientización de mucha gente y también al esfuerzo que han hecho personas, empresas, las autoridades provinciales y municipales para que hoy tengamos este panorama halagüeño, pero que no nos debemos descuidar. Bien, gracias padre. Carolina, si tiene alguna pregunta para el padre Isaac. Gracias, Carolina, de este lado. Les recordamos, les recordamos a la gente que nos está viendo, que está conversando con nosotros, el padre Isaac García, que es el presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís. Adelante, Carolina. Una preguntita de una vez les realizo, ¿cómo ha, vamos a decir, logrado el Consejo Económico, Social y Desarrollo a través de todas las agrupaciones y asociaciones y ONG que acá en San Francisco de Macorís, si se quieren, se han desbordado en ayudas y demás y que de alguna forma las canalizan a través de ustedes como consejo? Bueno, ¿qué han logrado? ¿Qué han captado? ¿Cómo lo han distribuido y llevado al pueblo? Varias preguntas, pero de manera introductoria para saber qué han hecho y qué han conseguido. Muchísimas gracias, Carolina. Fíjate que nosotros como Consejo Económico y Social de la ciudad de San Francisco de Macorís hemos llamado en primer lugar a todas las autoridades que en un momento la ciudad quedó, sobre todo San Francisco, quedó prácticamente sin autoridades porque hubo un masivo contagio donde quedaron involucrados el alcalde, el gobernador, el director provincial, el director regional, el obispo. Es decir, mucha gente que tiene acciones y que por lo tanto tiene un papel que jugar en la sociedad. Una vez que empezaron a surgir y a nombrar las nuevas autoridades o las autoridades a sanarse y a reintegrarse al trabajo, entonces hemos llamado a unir esfuerzo con el general de la policía, general del ejército, los coroneles apostados en la zona, las comisiones desde Santo Domingo, las autoridades de salud y de ese modo empresarios, el Consejo Económico y Social que aglutina más de 30 organizaciones en las cuales estamos representados como consejo. Entonces, toda esta sinergia de trabajo, de esfuerzo, empezó rápidamente a dar fruto porque nos reunimos aún hoy, todas las semanas, vía virtual, y vamos pautando el trabajo que se va realizando. Decidimos entonces anunciar a la población las acciones que se estaban haciendo para que la población tuviera información directa de las autoridades y de las personas involucradas en este proceso en busca de mitigar el efecto de la pandemia. Y de esa manera surgió entonces que todos los lunes hacemos la rueda de prensa donde tomamos en cuenta todos los aspectos, tanto público como privado, que se van haciendo para poder acabar, digamos así, con este tema. Y en ese sentido, pues, muchas organizaciones han estado informando, incluyendo las clínicas privadas y están también en esta reunión virtual. Somos alrededor de 24 personas. Todas tienen roles ante la sociedad, ya lo hemos dicho, el director del hospital, la pública provincial, los generales y el gobernador, el senador, diputados de la provincia, de igual manera, empresarios. Ya ustedes mencionaron a Juan María también, que es parte de este comité. Y de ahí entonces empezaron a surgir estas acciones. Las acciones han estado llegando a la provincia. Hemos visto tanto del gobierno como de la parte privada. Hay que aplaudir a este grupo de empresarios de San Francisco de Macorís, Fuerza Viva Provincia Duarte, que se ha fajado día a día a buscar y a aportar ellos mismos para llevar ya más de 8.000 raciones de alimento a toda la provincia y fuera de la provincia de Duarte. De igual manera, otra cantidad de organizaciones. Hemos visto los RISEC, hemos visto la Asociación Duarte, hemos visto otras organizaciones también privadas, sin contar todas las acciones del gobierno, y personas individuales. Entonces, cada uno de estos organismos ha elegido un canal para que las cosas lleguen. El RISEC, por ejemplo, eligió el canal del Consejo Regional de Desarrollo y también el Banco VHD. Y estas actividades han ido surgiendo. Y claro está, también a la base de todo esto ha estado don Eugenio Vargas y la familia Telenor, que ha sido muy fuerte en todo este trabajo y también se ha fajado para poder hacer llegar todas las actividades. Les digo que ahora hay un proyecto en pie, es la primera vez que lo vamos a decir en público, y lo está capitaneando también Telenor, que es colocar internet, colocar la televisión para todos los internos que están alojados en Villas Los Aguayos. Entonces recuerdan que se creó una situación bien difícil, a tal punto que nadie quiere ir para allá, y sabemos, ya por el hecho de tener que aislarse de la casa. En este momento, la familia Vargas está instalando, y lo digo públicamente, el telecable en Villas Los Aguayos para llevar televisión. Ya el empresario, el empresariado privado y algunas acciones también del gobierno, tenemos pautado que en los próximos días vamos a instalar en Aguayos 23 televisiones para las familias y las personas que están allí. De tal manera que se han ido haciendo acciones concretas canalizadas desde el Consejo y desde otras organizaciones para poder mitigar las acciones directamente sobre la salud o sobre los efectos que produce también colaterales esta pandemia. Fulvio. Padre Isaac, buenos días. De este lado, Fulvio Ureña. No sé si el Consejo también, como es parte también del Ministerio de Salud Pública, también se le da seguimiento a lo que es la cadena de contagios. Se han verificado algunos puntos dentro de la provincia. Por ejemplo, algo en Guaraguá, supe de un fallecido de Castillo, y que la cadena de seguimiento a esos familiares, a esos amigos, a ese entorno social, no sea hecho. Está el Consejo en condiciones de darle también seguimiento a eso, y si eso es así, vendrán algunas medidas que pudieran ser más eficientes. Sí, gracias, Fulvio. Mira, me resulta un poco extraño que no se le haya dado seguimiento, porque cada persona identificada, al menos con el riesgo de ser postagiada, alguna persona en la cual ya se ha verificado, se le da un seguimiento permanente. Hay una comisión que está integrada por el Ministerio de Salud Pública, en este caso la dirige la doctora Valeria Sánchez, una infectóloga muy buena, que nos ha llegado a la provincia en medio de esta situación, y queremos agradecerlo que haya sido así. Y de igual manera con el Ministerio de Defensa, en los cuales están yendo a las casas. Una vez que se identifica una persona positiva, inmediatamente las acciones empiezan a hacerse a favor de todo lo que ha estado en los alrededores y ha estado en contagio. Tal modo, por ejemplo, que me consta que cuando una persona es identificada, van a la casa, se le da seguimiento, se le dan seguimiento a las siguientes pruebas, se le investiga a ver si esta persona tiene condiciones para quedar en la casa, quedarse en la casa, o ser trasladada por sus condiciones de que no vaya a seguir contagiando a otros miembros de la familia o del barrio, del sector, y o si se puede llevar entonces a Guayo. Si es una condición la cual requiere internamiento, otra de las grandes noticias que nosotros dimos esta semana, en la rueda de prensa es que a raíz de la disminución, tal vez lo podemos hablar después, ya el Hospital San Vicente de Paúl, disminución de los casos, ya el Hospital San Vicente de Paúl pasó a ser un hospital no COVID para las consultas de los pacientes normales que cada día llegan allí o llegaban allí de toda la región por ser un hospital regional. Entonces, lo que se está haciendo es eso, no haciendo, digamos, investigaciones masivas para llevar a todo el mundo a un solo lugar, sino estudiando cada caso. A tal punto que también en el Consejo Económico y Social se determinó, por disposición del Ministro de Defensa de la República Dominicana, que las personas que tengan una alguna en la familia que esté afectado, se le vaya entregando cada día raciones alimenticias mientras haya una persona enferma. Y esas raciones entonces están siendo entregadas día a día a cada una de las personas. A mí me gustaría que, si este caso está fulvio, tal vez fuera del aire podemos conversarlo para llamar a la doctora Sánchez y al encargado del Ministerio de Defensa para poder visitar a esas familias porque estamos ante un riesgo, no solamente para la familia, sino para la comunidad. Así es. Bueno, les recuerdo que conversa con nosotros en este segmento el Padre Isaac García, presidente del Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar, a ver si tiene alguna inquietud, ya en la antigua. Adelante. Así es. Reverendo, ustedes como tercero imparcial, ¿verdad? Dentro de este proceso, ustedes estuvieron en Aguayo, ¿verdad? Cuando se vieron las quejas de supuestamente que no estaban siendo atendidos, porque una cosa es la instalación de los televisores, lo cual felicitamos a la empresa Terenor por estarlo haciendo, porque eso es algo de entretenimiento, más no necesariamente de salud. ¿Se quejaban algunos de los que estaban allá en Aguayo de que no recibían las atenciones requeridas allá en Aguayo? Y también, por otro lado, mucha gente se ha quejado de que no han recibido las ayudas de parte del plan social. Ustedes que han estado supervisando todo esto, ¿qué tienen que decir tanto de lo que tienen que ver con lo de Aguayo y con lo de las ayudas del plan social? Sí, fíjate, con el tema de Aguayo es igual. Tenemos una situación, sobre todo a nivel nacional, con el tema de las pruebas. Ya lo ha referido tanto el ministro como aquí en la Provincial de Salud, la doctora Valery. El tema es que las pruebas van llegando según los laboratorios mundiales, la pueden ir entregando. Se decía una vez, a mí me gustó mucho la explicación, en el mundo siempre hay picos de solicitudes, dependiendo la época en la que esté el país. En este momento nos encontramos ante el problema que todo el mundo, todo el universo, llamémoslo así, tiene las mismas necesidades. ¿Cuáles son? Las pruebas de la PCR para determinar la positividad o no de un paciente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las pruebas se están dando, pero están llegando muy lenta al país, y también en el mismo laboratorio nacional o referencia, que no le llegan con las mismas frecuencias, están teniendo dificultad para poder responder a las exigencias del momento, a nivel de la epidemiología o de la epidemia a nivel nacional. Entonces, eso ha hecho que algunos resultados que ya se han tomado, o algunas personas que deben de hacerse la prueba, no hayan llegado con la rapidez que se espera. Y esto es una situación mundial, yo diría, también nacional. Y por ahí hay un hecho. Lo segundo es que Aguayo fue una realidad que se tuvo que asumir rápidamente para bajar el contagio porque no teníamos otro lugar que nos pudiera alojar muchas personas que no necesitaran el internamiento. Y entonces Aguayo se tomó y se ha ido preparando poco a poco. Nosotros, como Consejo Económico, fuimos a hacer una visita y hablamos, sobre todo los diputados Lupe Núñez y Franklin Romero, tuvieron la oportunidad de ponerse su traje de bioseguridad e ir a acercarse a hablar con los contagiados. Realmente el panorama ha cambiado mucho, nos lo dijeron los diputados, que fueron los quienes se acercaron, conversaron con ellos. En este momento tenemos muy buenas atenciones, tal vez nunca como en la casa, eso es así, hay que asegurar y entenderlo. Nunca como en la casa. El primer problema es que estamos separados de nuestra gente querida y tenemos muchas limitaciones, empezando por el tema de que no podemos salir. Entonces, en ese sentido, se ha estado trabajando. También los almuerzos, los desayunos, ha mejorado muchísimo el servicio y creo que en estos momentos no tenemos quejas por ahí. Las quejas más estaban en el ámbito de las atenciones, de las pruebas y el tiempo que dura el Laboratorio Nacional para responder. Actualmente tenemos cuatro pruebas que se tienen que hacer durante todo el proceso y si se retrasa una, pues se retrasa la siguiente y ojalá que podamos corregir eso, que es un problema nacional. Pero padre, creo que no me ha entendido la pregunta. Desde allá adentro, desde Aguayo, se vendía que era un campo de concentración. Estamos hablando como si fuera un campo de concentración nazi donde la gente era prácticamente maltratado. ¿Qué hay de verdad en esto? Yo creo que tenemos que ver quién, de dónde salen las informaciones. Porque yo entiendo que si la información la damos a alguna de las personas que tenemos mejores condiciones que la que se nos ofrece en Aguayo, sí podemos dar la sensación y puede ser un campo de concentración para esa persona. Sobre todo el que es llevado allí, que en su casa tiene mejores condiciones, que puede vivir con su baño en su habitación, que se puede aislar ciertamente en la casa. Y es probable que la persona que emita el juicio no lo esté diciendo solamente por el hecho en sí, sino por sus propias condiciones económicas, sociales, que pueda responder mejor en su casa que en aquel lugar. Sin embargo, nosotros tenemos una sociedad donde tenemos muchas carencias con familias que prácticamente viven hacinadas en barrios, en sectores. Entonces, entiendo que para esas personas que hay que cuidar, este lugar representa un lugar muy bueno para poder vivir una cuarentena. Sobre todo, a sabiendas de que en los barrios, en los sectores, sin denigrar estos lugares, tienen muy poco espacio para la convivencia o en la familia, donde pueden vivir ocho o diez personas. Entonces, cuando se contagie uno, es seguro que vamos a tener ocho o diez y así sucesivamente se nos va a multiplicar exponencialmente. Entonces, la imagen del campo de concentración creo que en este momento ya no existe. Y lo digo por lo que ya he explicado anteriormente y también por la sectorización que se ha ido haciendo de quienes van al centro de aislamiento y quienes quedan en sus casas. Entonces, en ese sentido se ha ido quitando esa imagen que tuvimos al principio. Seguramente al principio las condiciones eran mucho peores que ahora, había menos respuestas rápidas a situaciones concretas y pudiera ser que esa imagen en su momento era válida. Y decir, padre, que el aislamiento municipal fue a fumigar contra mosquitos, a retirar los escombros, a darle un chapeo y poner eso bonito. Y también se le está recogiendo los residuos sólidos que no se le estaba recogiendo. Esa parte se está haciendo desde aquí, por una intervención de la ONG de La Rosa. Una preguntita para los... Ok, un momentito. Ahí la Junta Distrital de Aguayo, ¿no? Funcionaba. Vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros ya acá. Estamos ya contra el tiempo. Si Francis tiene... No sé si escuchaste la intervención del padre completo. Si tiene alguna pregunta brevemente, Francis, para que no se complique el tiempo. Ok, adelante. Buenos días, equipo. Y padre Isaac, fíjate, yo creo que el padre ha dado una explicación sucinta y es lo que se requería, sobre todo de la institución que representa los trabajos que se están realizando. Pero me gustaría saber, salgándole un poquito de Aguayo, cómo ha ido, cómo se ha desenvuelto en el tema de las donaciones que ha recibido la institución y que a través de la... Creo que el Consejo, el Grupo RISE hizo unos aportes... Consejo Regional de Desarrollo, Francis. Hizo unos aportes que se indicaba quién lo iba a dirigir y creo que son ustedes, ¿verdad? Me aclaro simplemente que nosotros somos Consejo Económico y Social que estipula el... Estipulado en la Ley 176-06 y el Consejo Regional de Desarrollo es un consejo de muchos años aquí que ha estado trabajando y que, pues, ustedes saben muy bien, preside y coordina también, es parte integrante, Monseñor Jesús María Jesús Moya, desde hace muchos años. Prácticamente el Consejo Regional de Desarrollo tiene aquí muchos hijos, como son la Asociación Duarte, como es la Asociación de Ahorros y Préstamos, como es parte también la misma Universidad Católica Nordestana, donde se gestaron muchos proyectos. Es decir, es una organización muy antigua de la ciudad y a esta organización es que le han entregado tanto RISE como VHD el dinero para que lo gestione. Bien, y gracias al... Una pregunta bien rápido, amado, sobre una situación que nos ha estado preocupando. A ver qué opinión le merece al padre, si se puede. Adelante. A la cantidad de muertes en San Francisco de Macorís, según el ministro, nosotros tenemos una semana sin muertes acá y nosotros en lo particular conozco un caso que sabemos que la persona murió de COVID y otros por ahí, pero me refiero al que conozco de manera directa. Te imaginas, te imaginas. No, pero quiero escuchar la opinión del padre porque ellos están en el día a día en esto y de alguna forma nos representan. Será importante saber qué él opina en relación a los datos ofrecidos y a lo que mucha gente en San Francisco de Macorís piensa que no es real. Fíjate que me alegra tu pregunta porque podemos responder no desde el ministro de Salud, sino desde la realidad de San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay personas que fallecen, tienen todos los síntomas y todavía le han faltado las pruebas que dice que es positiva. Entonces, de todas formas, a todas las personas que están falleciendo, si tienen algún síntoma, alguna relación con las personas que están contagiadas, siempre aún después de fallecido se le hace la prueba y lo único que se está haciendo es que posteriormente esas cifras se están integrando a la cuenta que se lleva de cada provincia. Además, las provincias se le están anunciando, los difuntos aún cuando nazcan, perdón, cuando mueran fuera de la provincia. Es decir, que si un ciudadano está interno de San Francisco, está interno en Santiago, en Santo Domingo, y fallece, se le cuenta a la provincia de procedencia. Entonces, hay personas a veces que fallecen y son integrados posteriormente al conteo nacional o provincial. Por eso, tuvimos siete días sin fallecimiento. Tuvimos un fallecimiento en el día de ayer. No me equivoco. Que está reflejado en el boletín número 48. Un fallecimiento que es posible que sea el del joven que murió en el Hospital San Vicente de Paul. Exacto. Entonces, ahí, en ese caso, si no se ha reflejado, en alguno de los momentos, ese aparecerá reflejado el paciente fallecido. Bien, gracias. No necesariamente se refleja el mismo día. Además, recuerden que tenemos pacientes en clínicas privadas y la clínica privada tiene que informar a salud pública también del fallecimiento. Este proceso, lo más fácil es que se pierda algún día si no se entrega la información de una vez y las informaciones tienen un corte a las seis de la tarde del día anterior también. Bien, gracias al Padre Isabel García por estar con nosotros, por todas estas informaciones que nos ha brindado a través de las preguntas que le hiciéramos. Gracias, muchas gracias. Les agradecemos a usted y al Consejo el hecho de que nos hayan dado todos estos datos para el beneficio de nuestros amigos televidentes. Nosotros seguimos con más continuación.